¡Hola! ¡Aquí estamos en el restaurante este gran señor! ¿Cómo estás Ricky? Oiga, hoy me vas a chinear con mi plato preferido. ¡Rabo! ¡Rabito! Y este rabo lo tenés marinado desde hace dos o tres días. Esto es mitad salsa soya, mitad salsa de inglesa, un poquito de jugo de jengibre, un poquito de vinagre. Yo les pongo las cantidades y listo. Y ahora le acabas de poner pimienta y vamos a ponerle sal y venimos en un momento porque usted y yo vamos a aprender cómo menea el rabo Ricky aquí en su restaurante. ¡No se vaya! Ricky, entonces vean, se marina más o menos. Ustedes hacen una salsa que tenga. La mitad de salsa soya, depende de la cantidad, ¿verdad? Que usted vaya a marinar. La mitad de salsa inglesa le ponen jugo de jengibre. Ricky me decía el otro día que grabamos que ellos rayan el jengibre, lo ponen con un poquito de agua tibia y después lo exprimen. Es una bonita manera de tener siempre jugo de jengibre. Y la mía es que yo congelo el jengibre porque no lo uso todos los días. Y cuando se descongela, vieras que uno lo licúa con un poquito de agua y después lo cuela y ya está. La técnica, esto es lo más importante. Brown the food. Brown the food. Brown the food. Brown the... Brown, brown, brown. Ponerla en negrita, darle el color. Aguillo bueno, brown uno. ¿Ya lo están? Brown sugar. Brown sugar. Con azúcar moreno. Eso, pero es lo que te decía. Lo importante es eso. A partir de ahí todo vamos a estar bien. Ok. Esto se toma su tiempo porque el rabo es un poquito duro. Uy, claro. Entonces sí hay que tenerle paciencia. Ahora, yo cuando hago rabo, no hago un rabito, hago un montón. Porque ya cocinado, usted lo puede hacer en sopa. Lo puedes poner, puedes hacer un rondo de rabo. Claro, claro. Ajá, ¿verdad? Tener razón, no había pensado eso. Hoy estamos haciendo una cantidad para que la familia en cada lo más pequeña que sea. Es correcto. Una receta. Claro. Estamos en el restaurante Maxi by Ricky. By me. By Ricky. By Ricky. Es un menú tan completo. Pero lo que me encanta de todo esto es que es un menú completamente costarricente. Por ejemplo, el chifrijo. Que hace chifrijo y que le llama chifrijo. Así, algo como chifrijo. Le pone rice and beans. Lo hace con marisco. Miren qué interesante. Bueno, vean, vean, vean. Vean que el azúcar se apelotó. Pero van a ver qué interesante. Ay, ¿tenemos agua? No tenemos agua. ¿Ocupamos agua? Ay, sí. Pero qué bueno. Agua, agua, agua. Es muy bien. Eh. Vean, vean. Cuando se les empieza a quemar lo que están del fuego. Ajá, ajá. Para que no. Y ahora lo enfriamos. Y le echamos el agua. Y lo nivelamos. Y esta salsa. No hay que desesperarse en la cocina, ¿verdad? Y esto, por favor, no lo boten. Jamás. Es parte importante de la parte. Vean el secreto. El agua lo que hace es que nivele el azúcar, todos los componentes, vuelven a estar en un punto. Que acuérdense que brown, rabo, brown, rabo. ¿Cómo se dice? Oxtel. Es un plato muy jamaiquino, ¿ah? Oxtel. 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 En inglés se llama oxtel. Claro. Bueno, vean. Entonces, estábamos hablando del coco. Resulta que cuando yo lo alivón. El coconut. 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 La pronunciación es divertida. ¿Eso es el mecantelio o el patoá? El mecantelio, el patoá. Vean. Yo en mi casa un día se los voy a mostrar. Voy a tomarle una foto para que José, cuando lo edite. Es una lata de zinc que le hicieron agujeros. Todos del mismo lado. Pegaditos, pegaditos. Y después cogieron, lo doblaron y pusieron dos maderitas que se unen. Entonces, el negro del limón se sentaba en una silla y entre las piernas ponía el rayador y chacá. Con aquella música caribeña, al ritmo del Caribe. Pero increíble. Ahora es más fácil. Ahora hay máquinas, rayadores. La cosa es que usted le pone agua tibia. No le ponga mucha, porque vean que la leche tiene que quedar espesita para que la salsa quede con muy buen sabor a coco. Le ponen el agua tibia, lo dejan reposar un ratito y después exprimen. Y eso es lo que tienen aquí. Eso es lo que tienen aquí. Después tenemos cebolla, chile dulce, apio, tomate y la leche coco. Y eso es todo. Ay, nos falta la esencia de un chile ahí al final que metemos sabor. Ah, chilito panameño, por supuesto. ¿Vos sabes qué? El rabo, esta receta ya sí es, me pregunta mi mamá, ella lo ha hecho siempre. Igual, con ciertas recetas de mi papá, no lo logro llegar al sabor. Tiene ni idea. Es que la grasa del rabo con el hueso, con el chile. No, es que tiene el centro, ¿cómo se llama? Eso es lo que exactamente se quiere decir. Lo que alimenta, lo que la gente no quiere. Sí, que uno se chupa el huesito a él. ¿Cómo se llama? Ahí ya, como se llama. Marvin, ¿cómo se llama? El de lo que tiene en el centro el hueso. El no. Esto, esto. Bueno, ustedes ahí. Eso, eso le da un sabor a las canes, lo mismo. Es súper nutritivo. Vean el color que está tomando. Cuando este rabo se cocina, desechas un poco la grasa. Sí, ok. Eso en primer lugar. Segundo lugar, esto tenemos que pasarlo en la olla de pesión, porque si no vas a estar todo el día. Tienes que ponerle para mí. Si es durísimo. Sí. Yo lo primero, lo apune, lo cocino un poco. Para darle el color. Claro, porque si lo metes en la olla de pesión va a salir guay. Y ahora va a hacer la salta. Vea que no lavo el satén y no porque no haya agua, porque ahí están todos los sabores. Ajá. Ajá. Eso no se toca. Ahí partimos, partiríamos de menos cero. Nunca toque sabores. Usted tiene que pensar que usted como cocinero lo que es, es un constructor de sabores. Ajá. Ajá. Entonces, chile, cebolla, apio y tomate. Es una construcción de sabores. Me gusta y estoy construyendo. Se está construyendo todos los sabores. Ajá. Estoy aprendiendo, imagínate, chicos. Muy bien. Qué nivel. ¿Ok? La marinada. Que no se bota. Jamás. El que lo bota, no lo vuelve a invitar a comer a su casa jamás. Así es. ¿Y? ¿Y la leche de, cómo se dice? Cuoconut milk. Cuoconut milk. Cuoconut. Cuoconut milk. ¿Y a qué usas? ¿Cuántos cocos raya máximo por semana? Ajá, sí. Cada vez compramos, digamos, inventible, entre 300 a 500. Menos de 300 nunca compro. Y tenés una persona que raya, raya, raya. Sí. Y también tenemos la máquina que ayuda. Pero siempre tratamos de mantener eso. Claro. De lo ancestral. Sí, claro. Los cocos, muy importante. Es que esto, esto te lo voy a contar, que es muy diferente, el coco del Caribe, al que venden en el Pacífico, en París. Ah, son diferentes. La textura, el sabor, lo que te da, el rendimiento, es otra cosa. Ay. ¿Eso no lo dije? No, eso está muy interesante. Pero es importante que a veces la gente dice... O sea, tu proveedor es del Caribe. Sí, bueno. Y esto, señores, llevará como 25, 30 minutos de fuego. Ajá. Caribeño, también. ¿Ese lo va a hacer tu hijo? Sí. ¿Se atrevió? Sí. Se atrevió. Vamos a ponerlo en cámara. No quería, no quería yo. Porque las cosas pasan de generación en generación. Ay, qué lindo, Ricky, eso vieras, vieras que yo disfruto mucho de eso, porque tengo dentro de mis seis nietos, dos nietos que les gusta mucho cocinar. Muy bien, qué lindo. Uno le gusta mucho la repostería y la pastelería, y entonces me encanta saber que le voy a transmitir todo ese conocimiento, porque nadie sabe, pero en época dura, el cocinero siempre tiene que comer. ¡Suscríbete al canal! El milagro del fuego. ¿Vio? Ya esa salsa está, ahora pones el rabo a que se caliente. Claro, a que se termine ahí, de cocinar y a calentar. Ese es un rundown, lo que hablamos de un rundown, es como un estofado, es como bajar, reducir lo que teníamos antes, es una reducción. Vea cómo queda ese rabo, es mi plato preferido para venir aquí. Y esto ya lo bajamos, lo bajamos para que termine todo siempre en paz, pero a mí me gusta que la comida acabe y le doy 10 minutos, aunque el hambre a veces no te deja, pero sería lo más recomendable. En reposo. Sí, hay gente que está simplemente así, lo esperando y vamos. Yo estoy esperando. Esto lo vamos a servir, tienes que recordarte que el braizambiense en limón antes solo era los domingos. El resto de la semana se comía de arroz blanco, o yo cañame hervido, pero no siempre, nunca plato iba con la examina, entonces este era un plato de entre semana, yo lo comía al principio. Y es que es muy barato. Ah, el bravo también, es que hay muchas carnes acá. El bravo es muy barato, tiene mucho fuego, tiene mucho fuego, pero es algo barato, y mucha gente ni sabe que eso se come. Qué bueno que se ve eso. Señores, ya saben, Maxis Restaurante by Ricky en Santana, usted de la bomba central, del puro centro, son 500 metros al sur y como 500 también a la derecha. Bueno, ahí, usted guíese por el olor, además, sí, 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 es como estar en el Caribe, los árboles, el toque, los colores, las sombrillas, y puede venirse a tomar una... Vestidos de caribeños, en ropa de playa, todo tranquilo, todo relajado. Ricky, qué lindo el delantal, precioso. Venimos en un momento para ver a... ¿Cómo se llama tu hijo? Darnell. Darnell haciéndonos un pulpo. ¿Por qué? De Muta Televisión. Claro que sí. Exclusivo para los secretos. El pulpo también tiene sus secretos, no sea así. Va a ver. Venimos en un momento. Eso. Qué bueno. Estamos de regreso y parece que la segunda generación no quiso venir a hacer el pulpo. Todavía tienen pánico escénico. No saben lo que se perdió. Lo hacemos con mucho gusto nosotros. Bueno, buenísimo. Nos seguimos divirtiendo. Así es. Así es. Entonces ahora es hora de mover el pulpo para que no digan nada. Claro. Ahora el pulpo. Bueno, pero cuéntenme, o sea, porque vean, con el pulpo hay tantas historias. Por ejemplo, yo cocino el pulpo así. Agua abundante. A esa agua le pongo una cebolla, unos clavitos de olor, una cebolla partida, bueno, de ajas, eso, unos clavitos de olor y unas hojas de laurel. Y hierve el agua, hierve abundante, y cojo el pulpo con una pinza de la cabecilla y lo asusto. Se encogen las patillas, lo vuelvo a poner, se encogen más, lo vuelvo a poner y se encogen más. Y después, 45 minutos. Hay amigos míos que han cocinado pulpo, unos le ponen corcho al agua, otros le ponen tomate y vino tinto. Otros lo hacen en olla de presión con un poquitito nada más de agua. Ajá. Hay tantas cosas y tantas alabanzas alrededor del pulpo que mi pregunto es, ¿y cómo lo hace, cómo hace la pulpa Ricky? Pues le hago el toque de asustar. ¿Lo asustás? Lo asustás. Claro que sí. Y después lo meto un poco en olla de presión. En olla de presión. Ajá, un poco. Y ya después lo termino, como lo vamos a ver ahora, de acaribeñar ese pulpo. Y en olla de presión, ¿cuántos minutos? ¿Se acuerda? Unos 20, 25 minutos. 20, 25 minutos. Un máximo para que no se pase. Entonces, lo interesante del pulpo para mí es de hacer el plato que podemos empezar. Es que yo de pequeña, digamos, en limón. ¿En limón no hay pulpo? En mi casa, en la parte de garganta. No, no se comía. No. En primer lugar, no. Jamás. Eso es cocina en fusión aquí. Exactamente. Y me acuerdo que ya a los 20, 25, un amigo mío ya me ofreció ya en vivo pulpo y le digo, madre, no, jamás. Una amiguita, ¿verdad? Una amiguita. Amigo, amigo, amigo. Ah, un amigo. Ah, bueno, ahora sí te creo. Y el madre me dice, madre, pero ¿por qué sos así? Y le digo, no, es que desde pequeño nosotros le tenemos fobia al pulpo porque en nuestra casa nunca se hizo, mi mamá nunca hizo pulpo. Claro, claro. Entonces, yo le veía ese, ese ser extraño con tantas, y claro, me da el pedazo de pulpo y yo quedé así, qué bárbaro, lo que me he perdido toda la vida. Y tengo años tratando, de alguna manera, incorporar al pulpo a mi menú, porque la gente me pide. Claro. Y me piden, entonces empecé con el pulpo a la parrilla. Y este, por el tamaño, es un pulpo nacional. Ah, ok. Este, porque los de Chile y los de España son pulpos mucho más grandes. Ah. Este tiene una dulzura maravillosa. cocinatica. Cocinatica. Ajá. Yo lo que, siempre, a mí me parece que hay gente que tiene una fascinación por lo que no es tico. Yo, en cambio, me encanta. Sí, es una de puntarinas que me viene con algún tipo de, de, de marisco. De marisco. Esto, lo que vamos a hacer es, como dorarlo, darle aquí a la plancha un rato. Ya, casi que así, ya está listo. Vea que, vea que usted no tiene necesidad de tener la gran plancha ni nada. Vea que un sartén de hierro, más que suficiente, no necesita. Qué mal le da un sabor a la comida, ¿verdad? Claro, claro. Sí. Vea que divino el color. Ja, ja, ja. Ya apetece. En serio. Es como vos decís, la sencillez está. La sencillez de la comida, pero bien hecha. Eso. Ahora, hablemos de este puré que me tenés loca. Este es un puré de camote. Y yuca. Y le echamos un poco. Ah, puré de camote con puré de yuca. Tiquisque. Es que utilizar un poco de ingredientes autóctonos. Tiquisque. Yuca. Y le echamos cali. Escamote. Y le pusiste cali. Ajá. Y la cali la cocinaste primero. Para que no... Ella la picó. La picaste. Y venga, venga, cuéntenos los secretos. Ja, ja, ja. Me dio pena. Ok. Ok, bueno. Y vamos a hacer como una cama para este pulpo que viene con la salsa, con el coco. Buenísimo. Entonces, ahora sí. Ya el pulpo está dorado. Eso lo vamos a echar. Yo lo quería, primero. Es sacarlo, ¿verdad? O correrlo. Ponerlo al lado, sí. Ajá. Picadora. Y vamos a poner el poquito de aceite que quedó en este borde. Ajá. Para sofreír el mes. Entonces, es como media taza de picadura. Sí. Ay, sí. Me gusta cómo cocina esta olla de hierro negro. Es verdad. O esta sartén. ¿En serio? Es como una plancha. Claro. Ahí al aire libre. Una plancha. Y le da un sabor. Bueno, vamos a ver ahora. Ustedes, algún día, cuando vengan a comer, si lo puedan. Hoy lo van a poder. Y si le da la aprobación, usted imagínese. Por favor. Vamos a echarle... Tomate rayado. Tomate rayado. Tomate rayado. En el centro. Y esto lo que queremos es hacer con esta leche de coco. Porque como la... ¿Ves? El cocimiento va a ser así. Que se evapore casi prácticamente. ¡Ay! ¡Qué bueno se ve! Hay que tener paciencia. Para que no se lo regalse. ¿Sal? Un poquito de sal. ¿Y pimientita también o no? ¡No hombre! ¡Chilero! De la chilera ahí al gusto. ¡Póngale! 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 Esa chilera la vende Ricky aquí. Pero, ¿sabes cuántos años duramos en poder... En profesionalizarla. ...un producto así, que no es exactamente de la cultura? Aquí se nos quieren salir los tentáculos. Y yo creo que casi mi mamá va a ir cocinando esto y va a decir, este muchacho se deben de aprender de esos toques. O por ejemplo, mi papá todavía, ¿no? Bueno, pero esta es la cocina fusión. Exactamente. Con ingredientes de limón. Claro, todavía no sabe. Lo que yo siento es como... La picadura. Lo que siento yo es como... Vamos a hablar de esa picadura. Vean los colores. Tiene más cebolla y la misma cantidad de apio. No. La primera parte es la cebolla. La segunda parte es el apio y la tercera es el chile dulce. Pero están crocantes. Sabe de verdad a cocina fresca. Lo que me gusta mucho es que está usando las hojas, que muchas veces no las usamos. Y es un desperdicio. Por favor. Y al final... Un poquito de ajo. El ajo siempre... Yo no sé, para mí el ajo... No, y es que está picado y fresco. Más ajo en aceite. Pero a mí me parece que el ajo va súper con los mariscos. Sí, con todo. Más que el limón. Hay gente que simplemente todo le echa el limón. No, me parece divino. ¿Cuál es el secreto de echarle limón al marisco? Yo por ejemplo no. Ajá. No. Bueno, hay gustos, ¿verdad? En Punta Arenas y en Guanacaste se le pone mucho limón. Pero veo que vos... ¡Ah! Se está rebaltando un poquito. Esa es parte de la idea. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Aquí. Ustedes, yo los invito en serio a que se den una vuelta por el restaurante Maxis by Vicky. De verdad que es un ejemplo de lo que es nuestra gastronomía del Caribe. Hemos hecho varios programas acá, uno más rico que el otro. De verdad que los felicito porque mantienen ese nivel cultural que tanto necesitamos nosotros los costarricenses. Ricardo. Guapi. Guapi. ¿Eso cómo se dice en Guapi? Guapi. Ah, la... En Mecartelio, ¿cómo se le dice? Ni nombre hay. No, la pulpa. La pulpa a la coconut. A la coconut. Octopus and coconut. Octopus. Octopus and coconut. Octopus and coconut. Octopus and coconut. Claro, claro. Yo tampoco. Nunca había visto. Bien. Estamos siempre empezando. Aquí también está la fusión. Eso, ¿verdad? Eso, eso, eso. Y esto lo vamos a poner en la camita. A ver. Que te había dicho. De puré. Entonces, picado el kale, la picadura de siempre, puré de camote, quisque y papa. Yo qué nivel. Bueno, le tuvo miedo a llegar. Qué rico. Acá. Vamos a quitar esto para que lo vean. Disculpa, mi hermano. Ajá, ajá. Tenemos que pensar también en el... El camaram. El camaram. El camaram. Ajá. Entonces... Esto lo vamos a agarrar así. Le vamos a hacer... Le vamos a hacer... Un par de camillas. Son ver. Aquí. ¿Ves? Que es disfrutar. Ya no sé. Así es. Yo creo que disfrutando de la cocina... Así es. Así es, cuidado. Porque eso sí está caliente. Ah, sí. Pero aquí tenemos... Pulpo al estilo caribeño. Nada más y nada menos. Usted lo aprendió gracias a este gran cocinero. Y gracias a usted por haber venido. Ricardo Bartley. Bueno, y ya estamos terminando este programa. Espero que les haya gustado y que hayan logrado captar todos esos secretos que tiene la cocina de nuestro Caribe. Y se vengan al restaurante. Y les cuento que si ustedes llegan y dicen, a mí me mandó Doña Doris, les tienen que dar una cortesía. Es una promesa. Eso. Es un trato. Así que búsquenlo en Waze. Es más fácil. Ponen Waze y ponen... Maxis by Ricky. Sí. Es él. Es Maxims by Ricky. Y ahí les aparece porque así llegué yo. Sí. Es que... El Facebook sin secretos con Doris. Ahí van a tener la receta. En YouTube van a poder ver este programa para atrás y para adelante a la hora que quieran. Y puedan. Y mañana a las 8.30 hay un reprise por 13 Costa Rica Televisión. Que Dios me los bendiga más que a vos. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.